La encuesta permanente de hogares es una herramienta, una de las más potentes que tiene el Estado paraguayo para la formulación, evaluación y mejora de las políticas públicas. Esta encuesta se viene realizando de manera continua, eso quiere decir durante todo el año, desde hace siete años. Llegamos a 21.000 casas, 4.000 hogares son visitados en cada trimestre, ahí tiene un primer corte y así tenemos cuatro cortes durante todo el año. En el último trimestre la muestra se amplía y con esto se llega a 21.000 muestras. Esta encuesta permanente de hogares continua nos permite conocer condiciones de vida. Esta encuesta es la que mide pobreza monetaria en el cuarto trimestre, también nos permite medir el índice de pobreza multidimensional, también conocemos la prevalencia de enfermedades, también tenemos información sobre educación, sobre salud, en general sobre condiciones de vida de la población. Nuestros compañeros de trabajo están recorriendo toda la República y están debidamente identificados con un chaleco de color azul marino, también tienen una credencial y también se presentan con una carta informativa donde se declaran la dirección de la página web, también números de teléfono, antes cualquier duda la gente puede llamar o ingresar ahí, inclusive para verificar la identidad del censista que nos visita en nuestras casas. Igualmente, hoy con la tecnología estamos haciendo uso de tabletas, de dispositivos tipo tablet, que son, digamos, la última tendencia de las oficinas nacionales de estadística en el mundo. Entonces, eso también nos permite tener mayor calidad al momento de recabar la información y mayor velocidad al momento de procesar esa información. Entonces, una vez más, el INE está a la vanguardia en las estadísticas oficiales y agradecemos a las personas, a la ciudadanía que nos reciben en su casa.